El beso que te he pedido Con falsa miel Como el beso cortesano Que se arrastra hasta los pies Se deposita en la mano Y estalla en truenos después No es un beso de salón Vestido con ricas ganas Te pido un beso con alas Que vuele hasta el corazón El beso que te he pedido Es un beso bien nacido Semejante al beso aquel Al de la niña que añoro Que daba besos de oro Y no besos de papel El beso que tanto imploro De tu destino es desdoro Es el beso de burdel Y el de la casa de infiel Y el beso con falsa miel Como el beso cortesano Que se arrastra hasta los pies Se deposita en la mano Y estalla en truenos después Es un beso de salón Vestido con ricas ganas Pido un beso con alas Que vuele hasta el corazón El beso que te he pedido Es un beso bien nacido Semejante al beso aquel Al de la niña que añoro Que daba besos de oro Y no besos de papel Semejante al beso Semejante al beso